muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto en otro episodio de minecraft en este caso es un pequeño tutorial y vamos a enseñar y terminar de sacar las dudas que todavía hay que todavía hay sobre el tema del huevo del dragón sí señoras y señores el huevo del dragón qué pasa eclosiona no eclosiona pues esto vamos a revelarlo justamente ahora vamos a decir la verdad de lo que sucede con el huevo del dragón así que bueno me he tomado la molestia de crear un portal para ir directamente al en así que sin más vueltas vamos a ir vamos a entrar también me he tomado la molestia de matarlo para hacerlo esto bien rápido y sencillo y que no haya tantas vueltas bueno acá tenemos el huevo del dragón bueno vamos a hacer lo siguiente primero vamos a agarrarlo no esto no hace falta eso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente perdón así 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 esto más que nada lo ponemos por las dudas ese lo rompemos ahí le tiramos la antorcha y puede saltar sí 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 por las dudas vamos a hacer así o ya veo que me salta dentro del portal tengo soy de tener esa suerte así que vamos a esquivar muy bien primero lo primero primero tenemos que agarrar el huevo una vez que matemos al dragón agarramos el huevo tac ahí está ese fue el proceso sencillo para que el huevo deje de ser un objeto y se convierta en un ítem aunque creo que es básicamente lo mismo pero bueno bueno qué es lo que vamos a hacer ahora a revelar el misterio muchachos el huevo primero y principal para incubar lo incubar un nuevo quiere decir que lo vamos a a incubar justamente para que nazca no pero qué pasa vamos a volver a colocar en la versión original de play de pc en la que ustedes quieran llamar la bedrock la que más les guste el huevo no se incuba no se incuba señoras y señores esa es la realidad en la versión original de cualquier versión de minecraft el huevo simplemente el único que se puede hacer es eclosionar eclosionar es hacerlo nacer no o sea que nazca de una no incubar o sea lo estamos cuidando hasta que nazca el dragón no 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 el huevo en la versión original sin mod sin nada no se incuba se eclosiona directamente o sea directamente los a lo hacemos nacer al dragón por segunda vez cuando lo volvemos a matar por segunda vez ya el huevo no va a caer más como se eclosiona el huevo de esta manera colocando cuatro cristales del en así de esta manera al colocar los cuatro cristales del en lo que va a suceder es que se van a empezar a regenerar todos los cristales de las torres como podemos ver acá y una vez que se se regeneren todos los cristales nuevamente va a aparecer el dragón por segunda vez esto se llama eclosionar incubar o sea criar al huevo cuidarlo el huevo hasta que llegue el momento de eclosionar no no se puede hacer señoras y señores no 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 siempre y cuando estamos hablando de la versión original del minecraft no en la versión original sin mod sin nada no se puede no se puede incubar y tenerlo como mascota no 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 ahora si colocamos mod por supuesto que se puede se puede incubar hay varias formas de incubar lo y tenerlo no sé 20 minutos media hora lo que dependa el mod para que nazca el dragón eso sí pero siempre y cuando estemos aplicando los mod dentro del juego los cuales no se pueden aplicar dentro de lo que son consolas o sea solamente se puede hacer en pc exacto empecé y creo que en no 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 se puede menos no solamente empecé para las consolas desgraciadamente no existe comando no se colocar comando nada al menos en la play 4 pero tengo entendido que en las demás tampoco corríjan men si estoy equivocado déjenmelo en los comentarios así que bueno acá les vengo a revelar la verdadera la verdadera información sobre de incubar al dragón siempre y cuando repito hablemos de la versión original del juego sin que sea modificada así que bueno queridos amigos y amigas espero que les haya gustado este misterio o sea por más que agarren la versión original y busquen formas de agua y demás así que lo apoyamos en el hielo y otras cosas que no va a pasar nada el huevo pasa a ser solamente un trofeo en la versión original de minecraft no es nada más que un trofeo simplemente nosotros una vez que lo agarramos lo colocamos donde queremos y listo ahí queda ahí queda guardadito lo podemos poner en un altar le podemos fabricar un lugar para que quede ahí como para mostrar que matamos al dragón lo único que hay que tratar de hacer es no pegarle porque bueno como estoy en creativo se rompe pero si no estuviese en creativo si le pegamos el huevo se va a teletransportar a cualquier dirección aleatoria y después lo igual lo podemos volver a agarrar no hay ningún problema así que bueno señoras y señores queridos amigos y amigas espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan entendido que el juego no se puede incubar en la versión original así que próximamente voy a estar subiendo un vídeo con mod de cómo realmente incubar un dragón y tenerlo obviamente como mascota así que bueno muchachos queridos amigos y amigas nos vemos en la próxima chau chau